Mirada perdida a las nubes vas, preciado tesoro de las mananas, el pueblo y el abrador jamás sin censar. La lluvia velada pronto llegará, con cerca tardía debe terminar sin amor. Por varios calderces llamando a la vela caminan, la viejo por antes creeré. Al hombro su asada la tierra y estrés, viento la lluvia entre el sembrín. Santo el agrado abriéndonos juntos, un gran beso no. Capronilla con perras y no llegas se van allá. Y ya todas las huellas que suelo hacer, los años 50 fueron con el despegue, los años 60 fueron mil vacíos. Y los 70 fuimos con alto vuelo, en amarillo buscando el cielo, jugando al toque con el balón. Los años 60 fuimos con la pesadilla, de los equipos que de rodillas abandonaban el insular. Y los 90 fuimos para olvidarlo, pero seguimos aquí cantando, arriba de ellos para ganar. ¡Muena! Soy de la palma, animo a la deportiva, aquí se toma la vida, amarillo en mi color. Soy de la palma, la palma es un sentimiento, que sale de los adentros, de dentro del corazón. Soy de la palma, animo a la deportiva, aquí se toma la vida, amarillo en mi color. Doyle la palma, la palma es un sentimiento Muy llena de los abiertos, de dentro del corazón Me tiembla la voz pensando en todo lo aire Aún tengo abierta la herida del insular Yo animo, yo dejo en mi valla, donde vaya Es un orgullo ser de la palma y el amarillo de la cual Abarto mi corazón con los dos colores Azul en el pantalón como el ancho mal Y llevo en la camiseta con arena El amarillo de la cantera que es el pulmón de nuestra ciudad Doyle la palma, animo a un deportiva La quise toda la vida, amarillo es mi color Doyle la palma, la palma es un sentimiento Que sale de los adentros, de dentro del corazón Doyle la palma, animo a un deportiva La quise toda la vida, amarillo es mi color Doyle la palma, la palma es un sentimiento Que sale de los adentros, de dentro del corazón La llevo en el corazón, amarillo es mi color Doyle la palma, animo a un orden ¡Gracias! ¡Yo no quiero, yo no quiero! ¡Vale, vale! ¡Que se le van adentro, papi! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! 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 Una niña viviendo en la vela, una vaca en el ojo le entró, en su rosa llamó a su vecino y con esa espada le halló. ¡Ay, vecino, vecino del alma! ¡Ay, vecino del alma, por Dios! Necesito que usted me la soplé, que vecino fue y se la sopló. ¡Ay, enano! Una niña viviendo en la vela, una vaca en el ojo le entró, en su rosa llamó a su vecino y con esa palabra le halló. ¡Ay, vecino, vecino del alma! ¡Ay, vecino del alma, por Dios! ¡Ay, vecino, vecino del alma, por Dios! ¡Ay, vecino, vecino del alma, por Dios! Vale, calvaba el dolor, necesito que usted ve la sope, y el vecino hoy se la sopló. Música Aquí, bocadillo, de lo que nos dan a nosotros, a los cámaras, esto y un refresquito y ya está, y nos conformamos con esto, no hay más nada. Música 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 Vamos quietos Música 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 Vete a lavar, morena, vete a lavar, si no hay agua en el río, mirate al mar, no me pido al mar, mirate, que sirve a ojo, yo me ahoga. ¿Vete a lavar, morena, vete a lavar, si no hay agua? Perfecto, empezó a ir al mar, y no se puede al mar. Mi y la mujer no es por este, 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 Que te alabas, morena, que te alabas Si Mayaguanes mío dirás de alma No me pido amar, dirás de ti Que si te ahogo yo me ahoga No me pido amar, dirás de ti Que si te ahogo yo me ahoga La semana está perdida, la semana está perdida Que si te ahogo yo me ahoga Que si te ahogo yo me ahoga Que te alabas, morena, que te alabas Si Mayaguanes mío dirás de alma No me pido amar, dirás de ti Que si te ahogo yo me ahoga No me pido amar, dirás de ti Que si te ahogo yo me ahoga 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 Si tú te ahogo yo me ahoga No me pido amar, dirás de ti Que si te ahogo yo me ahoga ¡Ahora! 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 ¡Esa es mi novia! ¡Cronteros ojos morena! ¡Cronteros ojos morena! ¡Ahora, con esta zona de la monta nueva! El manzanillo se baila al sol, en calzoncillo y sin camisón El manzanillo se baila al sol, en calzoncillo y sin camisón El manzanillo se bebe el ron, en botellita y en garrafón El manzanillo se bebe el ron, en botellita y en garrafón El manzanillo se baila al sol, en calzoncillo y sin camisón El manzanillo se baila al sol, en calzoncillo y sin camisón El manzanillo se baila al sol, en la guitarra y en acordeón El manzanillo se baila al sol, en la guitarra y en acordeón El manzanillo se baila al sol, en calzoncillo y sin camisón Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a manzanillo a bailar el sol A ti le canto a mi tierra, a ti le canto a mi alma, a ti le canto a mi tierra. A ti le canto a mi alma, a buen callete mi pueblo, y a mi madre con el alma. A buen callete mi pueblo, y a mi madre con el alma. A la vieja María, eres un viento, en un redorio que había, y en el sol muerto. Dame María, dame, dame ese viento, que se puede bajarlo con tus abertos. Mi tierra con las canarias. A ti le canto a mi tierra. A ti le canto a mi tierra. Alerando, alerando. Al que mirar, al que bailar. Música Música La guitarra sin prima suena y no toca La guitarra sin prima suena y no toca Música 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 Música